Bienvenidos a nuestro canal PH, asesoría empresarial y educativa. Este día de entrevista tenemos a una microempresaria muy especial porque tiene un modelo de negocios muy innovador en el cual pues ya tuve la oportunidad como PH de adquirir uno de los productos que realmente sí, es una idea que me impactó y bueno, tenemos acá a la microempresaria, Jenny, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jenny. Tenemos por acá una interferencia. Hola, Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Jenny, coméntenos para ir conociendo un poco más sobre la microempresa. ¿Cómo nace esta idea de modelo de negocio? ¿Por qué el nombre, para que usted no lo mencione, para que quede aquello de por qué ha seleccionado el nombre? ¿Y cuáles son aquellos productos que ustedes elaboran y los servicios que también ustedes ofrecen? Muy bien, mi nombre es Jenny, soy una de las propietarias del emprendimiento de Dulce Travestura. Dicho, pues, nombre, y, ajá, sí, dice el nombre, pues, fue elegido, como por decirle, fuente de actividad y decisión mía, porque, bueno, el negocio surgió, mi emprendimiento surgió a principios del año pasado, en julio, en julio, pues, fue una idea que, a mí siempre me gusta lo que es, en el área de lo que son los postres. Entonces, incluso yo, cuando iba al instituto, yo agarré la objetiva de lo que es panadería, porque a mí todo el tiempo me ha gustado relacionarme con ello. Incluso, pues, vengo de una familia que tiene un comedor, entonces siento que eso como que desde pequeña, desde muy pequeña, yo me crié viendo el ámbito de ir nuevas, crear cosas nuevas, entonces yo sentía así el entusiasmo, o sea, emoción por querer aprender, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de que vengo de una familia que siempre se ha desenfocado en el rol de comida, a mí todo el tiempo me ha llamado la atención lo que es el área de postres. Entonces, pues, a mediados de la pandemia, ¿verdad? Porque en la pandemia surgieron muchas cosas, muchos negocios locales, ¿verdad? Que, pues, quieras que no fueron innovadores para muchas personas, porque fueron locales nuevos y productos nuevos que muchas personas no conocían también, ¿verdad? Entonces, mi idea surgió en julio del año pasado, pues, yo decía que estaba aburrida en las casas, yo ya no había lo que hacer, mi pasatiempo, este, era, pues, hacer postres, ¿verdad? Hacerlos y compartirlos con mi familia, ¿verdad? Entonces, y ellos una vez me dijeron, mis papás, una vez me dijeron que, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no intentaba hacer los postres y darlos a conocer mediante las personas que llegaban a encontrar a algo mejor? Entonces, fue como una iniciativa que ellos me dieron. Entonces, y yo ya tenía un poco la idea de cómo se hacían ciertos productos. Entonces, yo dije, vaya, si ellos me apoyan, o sea, yo tengo la posibilidad también de mostrar mis productos en un lugar, entonces yo dije, pues, puedo hacerlo. Entonces, yo lo que decía era ver tutoriales de cómo hacer las cosas, las elaboraba en mi casa, y hasta el día de ahora nunca he vendido un producto que otras personas, o sea, en mi casa, especialmente, no lo habían probado y no me habían dado su aceptación, por decirlo así. Entonces, mi idea surgió desde julio del año pasado. Entonces, yo empecé a buscar una ayuda de un diseñador para que me ayudara a hacerlo de logo. Yo le comenté lo que yo podía hacer, con los postres que yo podía empezar. Entonces, yo le dije, mire, sinceramente, la idea de nombre no lo tengo, los colores que yo puedo utilizar en el logo tampoco los tengo. Entonces, él me dijo, pero especifíquenme más o menos qué cosas usted puede hacer, qué colores a usted le gustan, y cómo surge la idea del emprendimiento. Entonces, yo le dije, mire, yo soy bien curiosa, soy bien creativa. Entonces, y me dice, a usted le gusta, o sea, innovar, me dice, le gusta probar con diferentes cosas. Y yo le digo, sí, y yo le digo, así. Entonces, me dice, como su área es de cosas dulces, entonces yo le dije, sí, es que yo había pensado, o sea, en que el nombre de mi emprendimiento era la palabra dulce, porque a mí me gusta específicamente los postres. Entonces, yo esa palabra sí la tenía definida, pero mi emprendimiento es dulce travesura. Entonces, él me ayudó y me dijo, podemos ponerle dulce travesura o dulce encanto. Entonces, pues, como que estuvimos relacionando diferentes libros, ¿verdad? Entonces, y al final que llegamos al punto de que yo le dije, me parece dulce travesura. Entonces, pues, como que me dijo, ¿cuáles son sus colores? ¿Cuáles son sus colores que a usted le gustan? Para poderlo relacionar con el logo. Entonces, yo le empecé a decir los colores y todo. Y, pues, él me empezó a ayudar, ¿verdad? Entonces, ese día nos sentamos, hicimos lo que es el logo, lo creamos, hicimos una página. Y, pues, él me empezó a ayudar como a dar ideas de cómo podía yo promocionar mi negocio. Un negocio siempre se empieza bastante de cero y se necesita ayuda, claro, de muchas personas, ¿verdad? Entonces, este, me dijo, empiécele a comentar a su familia, a sus amigos, de que le ayuden a promocionar su página. Me dice, me digan los productos que usted va a vender y todo. Yo le dije, vaya, perfecto. Entonces, yo me dijo, y cuando ya tenga en claro, o este, dicho menú, que es los colores, los precios, usted me comunica y yo, yo trabajo en la página. Y yo le dije, vaya, muy bien. Entonces, yo me sentía entusiasmada. Entonces, era como que yo ya tenía como un compromiso, ¿verdad? De, de, este, de dedicar mi tiempo, específicamente yo estudiando, pero yo dedicaba mis tiempos libres para, para poder, este, hacer esas cosas. Entonces, yo me dijeron, y yo le dije a mis papás, los postres que yo hago son, así, me gustan los tres leches, yo elaboro el de canela, los cheesecake, ¿verdad? Entonces, y mi mamá me dijo, entonces, hacerlos, practicarlos, y cuando ya te sientas preparada de poder ofrecerle una buena calidad al cliente, pues, los vas a conocer, ¿verdad? Entonces, un día yo me puse, pasé trabajando, este, una semana en elaborar diferentes postres, yo, incluso, y, pues, ahí iba a paso, porque, pues, claro, se empieza desde muy abajo. Entonces, y, pues, los elabore, los compartí con ella, les pedí sus opiniones, yo les dije, yo quiero empezar con una, yo siempre he sido una persona muy independiente, a mí me ha gustado ser muy independiente. Entonces, y, principalmente, por eso nació lo del emprendimiento, porque yo decía, el otro año empiezo en la universidad, y tenía muchos, entonces, yo dije, quiero ayudar a mis papás a solventar varios de ellos. Entonces, este, fue como fue lo que me motivó, ¿verdad? Entonces, y mis papás, mi familia me decía que estaban muy ricos y todo, entonces, eso me motivaba. Entonces, este, fue como, empecé a poner días en específico en que yo iba a ofrecer los productos, porque, claro, no tenía todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo empecé a ofrecer los productos, empecé con crepas dulces, con, eh, con eso empecé, entonces yo ponía, yo tenía los días miércoles y viernes, en los días que yo ofrecía los productos. Era todo el recurso del día, solo que los pedidos los tomaban un día antes. Entonces, por, por el orden, ¿verdad? Y para no quedar mal con el cliente ni nada de eso. Entonces, este, yo los tomaba un día antes y me motivaba cada vez más, porque cuando yo terminaba ese día de elaborar los postres, de entregarle a las personas, ellos me escribían en la página y me decían que estaba súper rico, que sí, que otros días los elaboraba, que sí hacía por encargo. Entonces, yo les decía que sí. Entonces, y incluso muchas personas que tienen también, este, como comedores, entonces ellos me escribían, me decían que si me podían, por ejemplo, con los tres leyes, que si me podían hacer pedidos para ellos, como revenderlos. Entonces, yo les decía que sí, que yo hacía el por mayor, ¿verdad? Entonces, y así fue como fue surgiendo la idea de ir creciendo cada vez más. Entonces, yo el tiempo, pues, se me hace muy corto, sinceramente, cuando me pongo a hacer postres, porque lo de ellos, pues, llevo mucho tiempo, mucho cuidado, mucha dedicación. Entonces, es como que cuando yo me pongo a hacer postres, es que tengo que dedicar exactamente el quiera o no todo un día, ¿verdad? Entonces, por eso, no elaboro los mismos postres todos los días. Pero sí por encargo, cuando una persona quiere algo, yo le digo, si gusta, hágamelo un día o dos días antes, o sea, para yo dividir mi tiempo, ¿verdad? Ya que estudio, entonces, los productos que nosotros ofrecemos, pues, ofrecemos tres adultes, tres pasaladas, tres leches, dos de canela, son los cócteis, el burín, ¿verdad? Ya ahora hemos, bueno, antes yo trabajaba en casa, ¿verdad? En casa yo elaboraba los cócteis y todo, pero gracias a Dios, este lunes nosotros inauguramos lo que es la cafetería en el Corte Amari. Entonces, el lunes fue nuestra reapertura, ¿verdad? Ya ahí con nuestro local, todo es el lunes hasta 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y ya ahora les podemos ofrecer, sí, todos los postres, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Entonces, ya hoy estoy trabajando un poco más, todos los días, tengo que hacer mi tiempo después de la universidad, después de clases, yo dedico mi tiempo para hacerlo, para que los postres, pues, sean, tratar la manera de ser bien limpia, ¿verdad? Y hacerles siempre lo mejor a los clientes. Entonces, ahora con el local les ofrecemos cappuccinos, fracés, licuados, combo de hot dog, ¿verdad? Ya nos ampliamos un poco más, no solo en lo dulce, sino que ya nos estenimos un poco más con lo del menú. Ya ofrecemos sal de manzana, la torta de queso, ya ofrecemos donuts también, ¿verdad? Ya nuestro menú, gracias a Dios, pues, va creciendo y esperamos, pues, que siga creciendo aún más. Y me siento muy orgullosa y con todo el apoyo, porque nunca me han dejado sola. Y, pues, pero, pues, poder seguir creciendo en esto, porque es algo que a mí todo el tiempo me ha llamado la atención. Incluso yo este año estoy cursando el primer ciclo en la universidad. Y yo decía que yo iba a sacar un técnico, ¿verdad? En la academia de arte culinario. Pero es como que mis sueños están divididos en dos, porque quiero sacar una licenciatura, pero también quiero tener un técnico. Entonces, pero... Tenemos por acá una pequeña interferencia. Se nos ha congelado en ese momento la recepción de imagen. Nos está contando la propietaria. Bueno, es un conjunto realmente de un grupo de familia. En la cual ella es prácticamente la que ha hecho la idea innovadora de este modelo de negocios. Nos está comentando respecto a los productos que ofrecen. Que realmente yo he quedado impactada de la gran oferta que tiene. Y que ahora esto es posible y podemos llegar nosotros. Bueno, ya nos va a dar la ubicación exacta. Nos va a decir... Bueno, ya estaba mencionando sobre la cantidad de productos que hay. Y la forma, la dedicación y el esmero realmente. Porque dedicar tiempo para no solamente satisfacer los gustos de aquellos clientes que quieren algo a domicilio, sino que también tener ahí el producto disponible en la misma calidad, entonces requiere también de un gran esfuerzo. Entonces, es parte pues también de este modelo de negocio que nos muestra Jenny. Así es que creo que ya volvimos, ya no hay corte en la transmisión. ¿Hola? Hola, hola. Hola, hola, sí, ok. Entonces, estábamos en la variedad de productos que tienen. Estaba mencionando, pues yo creo que ya hasta perdí la cuenta con los dedos de la mano. Es una gran cantidad de productos. Sí, sí, ya ahora como le comentaba, ya con los que estamos ubicados, ya tenemos un local. Es como que hemos tenido como la iniciativa de hacer, de ampliar nuestro menú, ¿verdad? Ya que yo antes, pues cuando empecé, no lo podía ampliar porque era como que estaba trabajando en casa, que me hacía muy complicado al momento de elaborar. Como los clientes, pues yo hago lo que los clientes piden. Entonces, este, era como que, digamos, si me pedían un tres leches, un budí, era como que se me hacía bastante complicado, ¿verdad? Porque por eso, este, planteaba unos días los cuales yo vendía diferentes cofres. Entonces, pero ya ahora con el local, este, nos da la posibilidad de ampliarnos un poco más y mostrar los productos diferentes que tenemos. Y qué, y qué perfecto, porque tenemos la alternativa. Normalmente uno ve algo, ustedes tienen, pues ya vamos a mencionar también para que se puedan comunicar con ustedes a través de las redes. Prácticamente un catálogo visual de todos los productos. Pero cuando uno va físicamente al lugar, y eso es el atractivo, porque digo yo, uno se enamora por la vista, sobre todo cuando se trata de comida. Entonces, vamos al lugar y vemos aquel cuidado y aquella calidad con aquella receta propia de la micropreta de ustedes. Y vamos y nos enamoramos. Entonces, podemos pedir una porción de uno, una porción de otro y podemos combinar y hacer algo ahí que pueda satisfacer, pues, todo. Incluso ya ahora, incluso ya ahora con el local, como tenemos la adicina, con los diferentes cofres, en esta semana, en respuesta a esta semana, porque ahora estamos ya cinco días, tenemos de estar ya en un lugar específico. Entonces, las personas llegan y nos dicen, ay, yo quisiera de este, yo quisiera de, o sea, ellos quisieran probar de todo, porque dicen que todo es una sensación para ellos. En efecto, así sucede. Inclusive a mí me pasa, yo un poquito de, ya mire, puedo pedir de este, puedo pedir de aquello. Y la excelente forma en la que ustedes pueden, la combinación de todos los ingredientes y la variedad que tienen. Y, Jenny, me gustaría que, para aquellos que igual, ¿verdad?, están comenzando a emprender, estas entrevistas también sirven para que, pues, también tomen ellos la iniciativa y reconozcan que esto es un proceso realmente. Pero dentro de toda la actividad, ya ustedes, una microempresaria dentro de toda esta actividad, ¿cómo podría definir toda la actividad de su modelo de negocios en una sola palabra? Bueno, pues, es bastante difícil porque yo siento que tengo muchas cualidades, los cuales, pues, puedo desempeñar en el rol de emprendedora, ¿verdad? Como le mencionaba, a mí todo el tiempo, pues, me ha gustado ser un poco, bastante independiente, ¿verdad? Entonces, es como que todo el tiempo a mí me ha gustado trabajar, por lo mismo que mi familia es bien trabajadora. Entonces, es como que podría definirlo en tres palabras, tres, sí, podría definirlo en tres palabras, los cuales siento que llevo a cabo en el proceso de la elaboración de mi emprendimiento, los cuales podrían ser la creatividad, ¿verdad? La creatividad, la responsabilidad y el tiempo, sobre todo, ¿verdad? Porque, como le mencionaba, para lo que es el hábito de la comunidad, hay que ser bastante, bastante responsables, ¿verdad? Bastante responsables, bastante creativos, porque acuérdense que usted le llama la atención un postre, una comida, por su presentación, ¿verdad? Muchas veces, por su presentación, es que a uno, como que le dan ganas de probar ese postre, esa comida, ¿verdad? Entonces, uno tiene que innovar, ¿verdad? Uno tiene que innovar y, pues, mostrarle al cliente lo mejor, ¿verdad? Darle lo mejor, ¿verdad? Entonces, igual, siento que uno tiene que ser muy responsable, ¿verdad? Al momento que uno decide, pues, crear algo, innovar algo, uno tiene que tomar ese tiempo, ese cargo, ese cargo, porque ese cargo es una responsabilidad que nosotros tenemos que cumplir, porque si nosotros queremos que nos recomienden, que la gente, pues, conozca, no sé, que más personas lo conozcan y todo, pues, uno, desde la primera vez, desde la primera compra del cliente, ¿verdad? O sea, uno tiene que dar las mejores expectativas, ¿verdad? Para que así el siguiente día, así me gustó, tanto la atención como el sabor del postre. Entonces, todo eso siento que es una de las cualidades que un empresario tiene que tener, ¿verdad? Entonces, siento que yo me desempeño bastante en eso, con esas tres cualidades, ¿verdad? A las cuales les mencionaba, que es la creatividad, el tiempo, porque yo, pues, estoy estudiando, pero, más sin embargo, no se me han quitado esas ganas, incluso han aumentado cada vez más a ver las posibilidades que me han surgido, el apoyo de las personas. Yo digo, por muy ocupada que yo esté, yo el tiempo, a lo que a mí me gusta, yo siempre lo voy a dar el tiempo, que a mí me gusta las cosas, yo siempre lo voy a tener, siempre lo voy a dedicar. Entonces, es como que, incluso yo me siento muy motivada cuando las personas me piden y me dicen, me gustó el producto, este, hacen por el cargo, y todo eso, yo me siento muy motivada, yo les digo, sí, claro, usted solo me pide un poquito de anticipación para servirle mejor, ¿verdad? Entonces, siento que todo eso a mí me ha motivado, y espero que seguir creciendo cada vez más. Claro, nosotros tenemos errores, muchos errores, pero, pues, con la ayuda de las personas que nos la hacen saber también, ¿verdad? Nosotros, pues, vamos cambiando, y siento que esto apenas empieza, hay mucho por delante, mucho por mejorar, mucho por innovar, mucho por crear, pero sé que con la ayuda de todas las personas que nos apoyen y todo, es como que vamos a salir adelante y siempre dando, tratando de dar lo mejor. Bueno, ya mencionaba Jenny, son tres palabras muy importantes, de las cuales forman parte de su crecimiento. Así es que el tiempo realmente yo sí la admiro, porque no cualquiera comienza a un proceso de comenzar a pasar a la educación superior y también tener la responsabilidad de cumplir al cliente, tener ciertos requisitos. Y que encima de eso, la creatividad sea parte también de uno de los elementos importantes dentro del modelo de negocio, creo que es una combinación de una excelencia en cuanto a calidad y también una excelencia académica la que usted tiene, porque también es parte de una gran responsabilidad. Mencionaba por acá que si bien hay ciertos momentos, hay ciertas etapas, ¿verdad? Dentro de todo este proceso, que ya prácticamente usted tiene bien formulada su estrategia, ya tienen inclusive un espacio físico en el cual ustedes dan a conocer sus productos. ¿Qué más hay en el futuro? ¿Cómo se ven probablemente de acá a un año, dos, tres, cuatro, cinco años a corto o mediano o inclusive a largo plazo? Bueno, pues, como le mencionaba, lo mío pues empezó muy, no sé cómo podría utilizar la palabra, pero, pues, desde muy abajo, como todo negocio, ¿verdad? Como todo, una persona, pues, que tiene una empresa, empiezo muy desde abajo. Pero, pues, cuando uno tiene ganas, ¿verdad? Tiene ese entusiasmo, pues, uno trata de dar lo mejor, ¿verdad? Como le digo, yo comencé en la pandemia, yo trabajaba aquí en casa, y ahora que tengo la oportunidad, pues, de tener un local, pues, nos estamos desenvolviendo ahí, y, pues, yo veo a mi empresa, pues, en un futuro ya, ya, por más, que puede ser ahorita nosotros estamos en un comedor, ¿verdad? Que es igual de la familia, entonces, pero yo en un futuro lo veo como un local propio, ¿verdad? Donde solo podamos mostrar productos de nosotros, ¿verdad? Que solo sean productos de nosotros, y también con un personal más amplio para mostrarles mejores expectativas a los clientes, y la amabilidad igual, ¿verdad? Que sea uno de los compromisos que como empresa podamos mostrarles a los clientes, ¿verdad? Que sea una amabilidad donde, igual, un lugar donde las personas puedan ir a tomar su café, conversar un rato. Yo veo a mi empresa en un futuro como un lugar donde las personas se sientan bien, se sientan, ¿cómo decirles? Se sientan cómodas, ¿verdad? Se sientan, pues, libres, ¿verdad? Porque, acuérdense que a veces uno en las tardes quiere ir a distraerse un rato, a platicar, entonces, yo veo, pues, me empresa así, con muchas personas, pues, que se estén distrayendo y todo, igual, o sea, empezar a capacitar porque, en mi caso, soy solo yo la que elaboró los postres, ¿verdad? Hasta el día de ahora estoy solo yo la que elaboró en el ánimo de los postres, mi mamá me ayuda, pero ella es como que, ella elaboró los capuchinos y todo eso, entonces, yo elaboro solo los postres, entonces, en un futuro, claro, yo no voy a dejar de serlo, pero en un futuro yo me veo, pues, capacitando a otras personas que puedan ayudarme cuando yo no pueda, entonces, yo me veo, pues, capacitando a otras personas, enseñándoles lo que yo sé, incluso, este técnico en arte culinario, yo lo voy a sacar, porque sí, lo tengo muy en mente, este, pero, pues, veo a mi empresa bastante, como dicen, hay que soñar en grande, ¿verdad? Entonces, pues, yo soño muy en grande de que va a ser conocida en muchos lugares, ¿verdad? Que primero yo voy a tener la posibilidad de no solo tenerlo aquí en Senatelango, sino tenerlo en otros municipios, ¿verdad? Darlo conocer en otros lugares, ampliar un servicio de domicilio, porque hasta el momento el servicio de domicilio nosotros solo lo contamos en el casco urbano, ¿verdad? Pero yo más a futuro lo veo con las posibilidades de mostrarles pasteles, ¿verdad? De mostrarles pasteles y poderlos ir a dejar, yo sea eso, otros productos a lugares más lejos, ¿verdad? Esperamos, de mero Dios, ya dentro de unos dos, tres años, ya contar con todas esas posibilidades y, pues, imprescindible. Excelente, y yo no tengo ni la menor duda que lo va a lograr y quizás lo va a hacer en el menor tiempo posible, porque hay un gran potencial, hay un gran potencial y hay muchas características, muchas habilidades, tanto personales como, pues, del apoyo también familiar. Y qué bueno, qué bueno que vea a largo plazo, inclusive, con más posibilidades, más servicios, más cobertura en otras áreas geográficas, inclusive crecer también generando fuentes de empleo. Y es algo muy, muy importante, pues, de hecho, porque de eso se trata, de ganar, ganar a través de los modelos de negocio. Dentro de todos esos episodios que hemos mencionado, yo me siento también hasta emocionada, porque realmente compartir parte, pues, de toda aquella experiencia, aquel conocimiento que usted tiene, de lo que ha adquirido, y ha existido, desde luego, motivaciones y episodios también muy gratificantes. ¿Cuáles han sido aquellas motivaciones y cuáles han sido aquellos episodios gratificantes que han dicho, bueno, Jenny, acá está, voy a continuar, voy a crecer y esto me ha ayudado y voy a tomar de ejemplo? ¿O esto ha sido como tan impactante, de lo cual usted ha tomado a bien para crecer y llegar hasta donde está? Bueno, pues, yo, como le digo, pues, me he motivado cada día por los comentarios de las personas, ¿verdad? Incluso nosotros, pues, yo ya he podido mostrar mis productos en diferentes lugares, ¿verdad? En diferentes ocasiones, nosotros estuvimos, yo formo parte de la asociación de Ajoen, de la alcaldía, ¿verdad? Nosotros en diciembre, en noviembre, diciembre, creamos un modelo de empresarios, ¿verdad? Que para poder mostrar nuestros productos, fui una de las pocas personas que estaba con la empresa de postres, ¿verdad? Fui una de las que estuvo desenvolviéndose en lo que es, sí, en diciembre del año pasado en la plaza, ¿verdad? Entonces, mediante ello, pues, yo voy a conocer mis productos, ahí sí tenía igual, bastante variedad, ¿verdad? Y yo me sentía muy alegre, muy capaz, porque nosotros estábamos ahí comprando nuestros productos y las personas, la primera vez que nos pusimos ahí en la plaza, nosotros llevamos muestras. Llevamos muestras de nuestros productos y aparte los postres, ¿verdad? Entonces, nosotros, la persona que llegaba, nosotros la teníamos, le explicábamos, ellas nos preguntaban ¿y esto qué es? y todo, y nosotros nos explicábamos, incluso les decíamos aquí es una muerta que usted gusta, gusta probarlo y darnos su opinión y todo eso. Entonces, somos personas muy contentas, este, luego nos compraban y todo y nos decían si no tienen alguna tarjetita o algún número de teléfono para poder contactarlos. Entonces, nosotros sí le brindábamos una de las tarjetas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, igual, el producto que ellos compraban, nos traían las notificaciones de las fotos que ellos subían, ¿verdad? Entonces, era como una motivación para mí, porque yo decía, este, a las personas les ha gustado y todo. Entonces, yo decía, ah, incluso me llamaban, me decían que si varios días, como yo tenía unos días específicos de hacer postres, ellos me llamaban con la tarjetita que yo les había dado el número de teléfono, ellos me llamaban y me decían, mire, tiene tal postre y todo, y yo con la mayor pena del mundo, yo les decía, no, fíjese que ahora no, no, no tenemos, ¿verdad? Y muchas veces me pasó, entonces, incluso los siguientes fines de semana que nosotros estábamos ahí, llegaban personas, maestros y todo, y nos decían, y ustedes atienen eventos grandes, así como cumpleaños, y todas esas cosas, y yo no me sentía preparada, pero yo les decía, sí, si usted gusta, nosotros le montamos una mesa y todo, creo que se nos dice con los postres que usted gusta y todo, incluso, una de las, de las aficiones más importantes para mí, motivaciones y todo, han sido, pues, que ya, ya servimos en bastantes eventos, ¿verdad? De cumpleaños, de bodas, mostrando nuestros productos, ¿verdad? Y, pues, me siento muy orgullosa de, hasta el momento, de lo, de lo, a mi corta edad, de lo que he logrado, ¿verdad? Y siento que, con la ayuda de las personas, este, no les voy a decir no he fallado, porque sí he fallado, incluso he tenido, este, recomendaciones de las personas, pero como yo les digo, gracias, porque si ustedes no me lo hacen saber, pues, yo no voy a, yo no voy a saber ni qué mejorar, ni qué tengo que mejorar, entonces, yo cada vez, cada vez, ellos me dicen, este, también, así como hay, el comentario positivo, pues, también, como empresarios, tenemos que aceptar que nos equivocamos y que, quieras que no, de un momento a otro, un cliente nos va a hacer saber lo que estamos haciendo mal, lo que estamos haciendo bien, entonces, una vez, una persona, yo le quedé mal, porque, este, este día tenía muchos, muchos pedidos, entonces, yo no alcanzé a sacarle el de él, y entonces, yo le dije, mire, discúlpame, le dije, pero su pedido se me fue por alto, entonces, él me dice, no, no hay ningún problema, me dice, me lo trae otro día, yo se lo recibo, me dice, yo ya he estado de sus postres, y, pues, a mí me ha encantado siempre, entonces, y esos son comentarios positivos, pero, como les menciono, también, pues, he recibido negativos, y yo no lo he tomado por el lado malo, incluso, lo he sentido, eh, aunque ellos, o sea, puedo decir que sea un comentario negativo, pero yo lo he sentido bueno, porque, este es algo que a mí me va a ayudar, ¿verdad?, y que, como empresarios, y los errores siempre los cometemos, pero, tenemos oportunidades para seguir mejorando, ¿verdad? Entonces, la satisfacción más grande que he tenido es esa, que hemos podido desenvolvernos y desempeñarnos en eventos bastante grandes, y gracias a Dios hemos podido salir con todo. Interesante conocer que la misma, el mismo modelo de negocios ha dado la apertura para poder crecer identificando aquellos momentos gratificantes en los que el mismo cliente hace ver cuáles son aquellas mejorías que se pueden dar, y que ustedes los toman muy a bien, y, de hecho, de esa manera es como pueden crecer, o, más bien, es como los empresarios van creciendo, pues, en este rubro, y qué bueno, de hecho, que usted está mencionando todos estos datos importantes y relevantes, perdón, que acá tenemos, ahí está, y que realmente, pues, es la base en reconocer cada una de estas etapas. Por ahí mencionamos también que existió en algún momento determinado algún error, que ha hecho también que de esta forma darse cuenta de, probablemente, uno le dice error, pero realmente lo hace ver para poder crecer, y como yo le llamo acá en PH, mejora continua, es decir, vamos a identificar cuál es aquella oportunidad de mejora, y, obviamente, se va a mejorar para que el cliente, pues, quede satisfecho. Y ahí usted, ahí lo mencionaba, hay comentarios que los toman, pues, de manera positiva. Así es que queremos también conocer... ...manera positiva, porque sé que... ...y yo les mencionaba que yo los tomo de una manera positiva, porque sé que si el cliente nos le dice, pues, es para que nosotros mejoremos, ¿verdad?, y que ese error no lo comportamos como alguien más. Exactamente. Así es, de eso se trata, de evitar caer en aquello de estar siempre, en el caso de ustedes, de su microempresa, evitar aquello de excusarse y hacerlo repetitivo, porque realmente el cliente lo que busca es su satisfacción, y desde luego que ustedes logran esta celebración cumpliendo con todos los requisitos, tanto del cliente, como, pues, del producto en sí, ¿verdad?, porque realmente yo les digo, yo vi el producto, lo encontré, vi algo muy innovador cuando adquirí el producto, que fue para el día, entre los días de la madre, y yo realmente, y en serio, así quedan, y usted me respondía cada una de las dudas de manera inmediata, y fue inclusive un llamado constante, a dónde está, dónde está ubicado el servicio domicilio, la entrega, aquel amor, siento yo, aquel esmero de entregar el producto, porque de verdad, es un producto, el que yo compré, un producto bien delicado, y yo dije, ay, no, hasta me da miedo ya abrirlo, dije, ¿cómo lo voy a entregar?, no lo hubiera pedido justo a la hora que yo diga yo a utilizar, ¿verdad?, entregar, pero sí, realmente, yo quedé impactada porque aquel cuidado, aquel cuidado en el cual ustedes llevan la entrega, inclusive no dudo que, bueno, en algún momento determinado vamos a llegar a visitar allá local, y, bueno, ya vamos a hablar sobre la ubicación, los contactos, pero antes de pasar a todo esto, pues Jenny tiene un tiempo muy, muy ocupado, es muy organizada, de hecho, porque estamos dándonos cuenta acá que está en una etapa, pues, de inicio de la educación superior, que sabemos que requiere mucho tiempo, también es empresaria, y también requiere mucho tiempo y dedicarle a la familia. ¿Cómo hace para combinar todo ese tiempo libre?, ¿cómo lo organiza?, todas esas aficiones que tiene, ¿cómo lo hace? Realmente me queda mil incógnitas, y la pregunta es porque es admirable, es admirable todo el trabajo. Sí, como yo mencionaba al principio, pues tiempo es lo que es casi menos, tiempo para mí, tiempo libre es casi lo que menos me queda, ¿verdad?, porque yo tengo clases cuatro meses a la semana, cuatro días a la semana, gracias a Dios, hasta el momento, pues solo tengo un día, y que solo es todo el día, ¿verdad?, que recibo clases, pero en el transcurso de la semana, como lo mencionaba ya ahora, que tenemos un local, yo lo que hago, pues es, recibo clases en el transcurso de la mañana, y de las dos en adelante, cuando yo ya he salido de clase, cuando yo ya me he desocupado, he desocupado de eso, yo revisto qué postres se han vendido más, qué postres es urgente de hacer, ¿verdad?, cuáles son los que varían más, entonces yo me pongo a trabajar en el percurso de esa hora, de las dos, y pues hasta que termino, ¿verdad?, y me favorezco bastante, cuando no tengo una talla, que es para el siguiente día, pero cuando sí tengo tareas aquí, yo digo, pues las dos cosas son importantes, ¿verdad?, entonces voy a hacer un poco menos, el trabajo con lo de los postres, para poder lograr mis tareas, entonces cuando son así, pues yo he vivido mi tiempo, en la mañana, las clases, entonces justo en la tarde elaboro los postres, y en las noches yo me pongo a trabajar, para entregar tareas, y todas esas cosas, los fines de semana sí son mis días libres, por decirlo así, ¿verdad?, entonces, pero sí, ya, pues, estoy cursando el primer ciclo de la universidad, y tengo bastantes cosas que hacer, sí, tengo bastantes cosas que hacer, pero, trato la manera posible de organizar mi tiempo, ¿verdad?, de organizar mi tiempo, y mayormente casi siempre estás ocupada, por eso a veces, cuando las personas escriben en la página, mi mamá también tiene la página en su teléfono, y yo le digo, conteste, porque yo me siento bastante, bastante ocupada, a veces yo estoy creando los postres, y las personas escribiendo, entonces, pues, para cubrir con postres, y yo le digo, aquí en la UCEA, ahorita yo estoy elaborando, entonces, pues, los días de semana, todo, allá ahora, todos los días estoy lavando postres, en las tardes, ¿verdad?, para poderlo vender el siguiente día, y todo eso, y, pues, en la tarde, yo, en el noche, perdón, yo, pues, me pongo a trabajar con mis tareas, y los fines de semana, que son, son libres para mí. Interesante conocer aquel equilibrio, le voy a llamar así, porque realmente es un equilibrio, si de hecho, para poder tener esta entrevista, nos ha tocado reorganizar el tiempo, pues, debido a las circunstancias, entonces, yo le agradezco realmente, como PH, porque es una experiencia, muy, muy diferente, porque casi siempre, los microempresarios, ya llevan como una trayectoria, a nivel de su etapa, tanto en edad, como en experiencia, de nivel, probablemente, de escolaridad, y en este caso, es algo muy impactante, porque conocer, de primera mano, toda aquella experiencia, que ha acumulado, probablemente, podemos decir, en corto tiempo, pero que ha sido, tan notoria, y tan evidente, el éxito, que esto, tiene que continuar, siempre, y nuestros deseos, de éxito, algo que nos haga falta, en la entrevista, algo que queramos, no sé, agregar, algo que se nos escape, bueno, pues, lo que podría decir, es que, pues, todos somos capaces, ¿verdad? Todos somos capaces, de crear, de hacer, para todo el tiempo, para todo el tiempo, cuando uno, se propone las cosas, ¿verdad? Yo soy una adolescente, de 18 años, porque todavía, no los he cumplido, ya los voy a cumplir, soy una adolescente, y siento que, a mi corta edad, pues, he logrado, muchas cosas, ¿verdad? Que, yo me siento, totalmente orgullosa, de mí misma, ¿verdad? Entonces, lo que, yo quiero, pues, es motivar, a todas las personas, ¿verdad? Y decirles, de que, todo es posible, cuando uno se propone, las cosas, ¿verdad? Principalmente, a los jóvenes, ¿verdad? Que tenemos, muchas oportunidades, muchos roles, en los cuales desempeñarnos, ¿verdad? Que, cuando uno se propone algo, pues, no hay que hacer, por decirlo, por muy difícil que sea, ¿verdad? Claro, cuando uno empieza, a, a emprender, eh, claro, se gasta, ¿verdad? Porque, como dicen, para la nada, hay que invertir, también, ¿verdad? Entonces, pero, pues, desde muy abajo, se comienza, uno se va sintiendo, cada vez, más motivado, eh, con más ganas, de seguir luchando, entonces, yo invito, a todas, a todas, que, pues, según el desarrollo, es muy difícil, pero a la vez, es muy satisfactorio, ¿verdad? Porque, cada vez, uno va aprendiendo, cosas nuevas, va innovando, entonces, cuando uno se propone algo, no hay que darse por vencido, hasta lograrlo, ¿verdad? Yo, eso, pues, todo lo que estoy viviendo, todo lo que me está pasando, no me lo había imaginado, ¿verdad? Gracias a la pandemia, pues, yo olvidé conocer, pues, mi talento, entonces, es como que, motiva a todas aquellas personas, porque todos somos capaces de algo, ¿verdad? Así como tenemos cualidades negativas, más sin embargo, tenemos muchas cualidades positivas, y muchas cosas, las que nosotros nos podemos desenvolver, entonces, cuando a nosotros, se nos pasa, se nos gusta totalmente algo, alguna idea, de innovar, de crear, pues, los invito a que, este, luchen con ellos, luchen, no serán convencidos, hasta lograrlo, porque todo es posible, si nosotros, pues, nos lo proponemos, y, tenemos el ganas de hacerlo. Muchas gracias por todo el consejo, y, realmente, sí, nunca es tarde, y, tampoco es demasiado temprano, para que uno pueda cumplir, con aquellas expectativas, sacarle provecho a todas aquellas habilidades, a todas las oportunidades, también, que se presentan, y a las fortalezas que uno tiene, así es que, ahora sí, tomen nota, por favor, y escuchen bien, nos va a dar los contactos, las redes, y la ubicación, también, donde podemos nosotros ir a disfrutar, de, esto, es, un producto, son productos magníficos, y, aunque solamente he probado uno, yo creo que nos me queda de tarea hacer, una listita, para ir a, a hacer poco a poco, verdad, una degustación de todo, así es que, bueno, escuchemos cuáles son los contactos, y la ubicación. Bueno, pues, nosotros estamos ubicados, en, tercera avenida sur, barrio del centro, frente al banco de la vivienda, verdad, nos pueden encontrar, en el comedor, San Maris, verdad, este, en nuestro contacto, del número de WhatsApp, donde, pues, tomamos los pedidos, es el número, 7604-9986, estamos también, en la página de Facebook, como Dulce Travesura, tenemos dos páginas, donde, estamos como Dulce Travesura, Salatenango, verdad, especificamos el lugar, donde estamos ubicados, y nuestra página principal, que es Dulce Travesura, es Uber, verdad, también contamos, con una página, en el Instagram, donde, aparecemos, como Travesura, Daytory. Ok, muchas gracias, ahí están los contactos, y también, eh, local, para que usted pueda, también, ir a degustar, y si no, pues, si hay alguna, alguna festividad, o algún día especial, para contactarse con, con ellos, y ellos inmediatamente, toman su pedido, y lo llevan, pues, al lugar indicado, y, pues, con la calidad, inigualable, así es que, agradezco mucho el tiempo, realmente, yo sé, el tiempo es muy valioso, la organización también, y qué bueno, haber, eh, podido, pues, hacer, esta entrevista, porque, que está posible, para que los demás, conozcan, que también, eh, es un momento oportuno, cada vez que uno se propone una meta, pues, eh, se va a lograr, y, por parte, pues, de PH, nuestros deseos de éxitos, para que continúe, siempre, en su modelo de negocios, y creciendo constantemente, así es que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y también, se me ayudaba a leer, que contamos con servicio de domicilio, ¿verdad? Contamos con servicio de domicilio, y estamos los días, estamos del día lunes, al día sábado, ¿verdad? En horarios de 8 de la mañana, a 5 de la tarde, en este transcurso, ustedes nos pueden escribir, y el servicio de domicilio, igual, está desde, de, postulado, desde la hora que nosotros abrimos, hasta la hora que nosotros cerramos, nosotros estamos a disposición de los clientes, de ustedes, para atenderles de la mejor manera. Muchísimas gracias a ustedes, también, por esta oportunidad, que nos han dado, ¿verdad? De poder mostrarnos, como empresarios, y poder mostrar, y darles a conocer, a las personas, ¿verdad? acerca de nuestra empresa. Muchas gracias, bueno, y escuchamos también, el servicio de domicilio, los horarios, para que ustedes puedan, ahí también contactarlos, no olviden, por favor, buscar las páginas, ya las mencionábamos, por ahí están, Instagram, WhatsApp, en Facebook, den ahí, su respectivo like, contáctelos, vayan al lugar, mire, le va a sorprender, usar todo lo que puede contar, y bueno, no olviden, por favor, suscribirse al canal, compartir, opinar, dejar su comentario, y desde luego, su like, así que nos vemos, en la próxima entrevista, saludos.